Vamos a intentar que nos pongan guapos Nosotros les damos la matrilla prima Con chus lo van a tener muy complicado Me voy a callar Ras, eres muy soso Pero soso nivel es mucho Toda la chamarabunta de gente Está ahí esperando a Justin Bieber Yo creo que tú podrías ir así tranquilamente Y aún así te le hable el paso ¿Sí? ¿No me rayo? A mí estos jerseys me encantan O estas chaquetillas me encantan Pero quiero algo así más formal El vestido definitivo Voy a heredar veía ¿Y algo así? Estoy igual F*** yo venir a comprar ropa Adiós En esta sudadera Me estalló el volante del banco Como sabéis Hemos ayudado a los Neoxfantabús Y como son los premios de los fans Quiero comprar un rotulador Para que ellos me dibujen aquí Sus cositas Y que puedan también Tener su momento gloriado Ante la gala Cuando salga y voy a entregar el premio ¿Qué te voy a poner? Siento que soy un culo inquieto Nunca sé que deches ponerme Es que si no comes Es que si no comes Sobre lo veo muy bastante Parece que llevo peluca En las fotos Siempre parece que llevo peluca Chus Parece que llevo peluca Mira que guapa estoy Jacobo Estás guapa de rimar Me diga eso que se lo cree Jacobo Parece otra ¿Eh? No hombre parece la misma Sí la misma Pero retocante Yo tengo los pases Sí, sí Tengo dos ¿Salimos a saludar todos? ¿Anton? Están un rato Después de Argentina Esto es como muy tranquilo Y mucha calma Aquí va ¡L Caitlyn y Javier P dah! Tengo que ensayamos un poco, ¿no? Sí. Que sea un momento... ¿Estamos tirando al final? Nos han adelantado. ¡Tú oí! ¡Pero y Javier P dah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así me gusta, hombre, que se note que tenéis la sangre ardiendo, hombre, que se note, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo están a estas horas de la noche el resto de la fauna, así que... ¡Dentro el mapa salvajado! ¡Suscríbete al canal! ¡Rubius, estaba para ti, Rubén, te doy cariño, ¿eh? Rubén, tengo tu monopatín también, si lo quieres envíame un millón de euros ahora mismo... ...y me mando en relatos, ¿vale? Es todo lo que tengo que decir. ¡Guay, guay, muy guay! Hola, papá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te hablas de subidón, no? Sí, un poco. Hemos estado siguiendo también por Twitter. ¿Por Periscope? Sí. Madre mía, qué padres más modernos que tengo. Bueno, pues dale un besito a la mamá, ¿vale? Hasta luego, os echo de menos. Yo también. Ay, que me lo como. ¡Muchas suertes, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!